Música Se llevó a cabo el VI Seminario Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Entre el Compromiso y el Riesgo, organizado por el Grupo Defensores y Defensoras de la CODEUPI, del cual somos parte. Durante el evento, la directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, compartió un análisis de los contextos global y regional y los desafíos en la defensa de los derechos humanos. También Yair Zabaleta, coordinador regional de diversas de la Oficina Regional para las Américas, brindó una exposición sobre los discursos de odio y su impacto en la calidad de vida de las personas LGTBIQ+. Música Llevamos a cabo el módulo Toma de Decisión y Habilidades de Comunicación del curso sobre Educación Integral de la Sexualidad, en conjunto con CEPEP y la campaña EIS Igualdad. Se encuentra en desarrollo el programa de capacitación en línea, género y derechos humanos. Música Recibimos la visita de Yair Zabaleta, coordinador regional del proyecto Diverses, y de Ana Gelsang, gerente de financiamiento del Movimiento de la Oficina Regional para las Américas. En dicha visita, se mantuvieron reuniones con el equipo de la sección, coordinaciones de los equipos diversos y representantes de organizaciones aliadas. En el marco del Día Nacional de Reconocimiento, Protección y Promoción de los Derechos de las Personas Trans, acompañamos la actividad organizada por la Mesa Nacional Trans, que convocó a una movilización frente al Congreso Nacional. También se realizaron reuniones de incidencia con autoridades de la Cámara de Senadores, para impulsar la designación del 17 de octubre como Día Nacional de Reconocimiento, Protección y Promoción de los Derechos de las Personas Trans. La actividad concluyó con una conferencia de prensa. Una semana después, participamos en la reunión de la Mesa Multisectorial de los Derechos de las Personas Trans del Congreso Nacional, en donde fue solicitado el acompañamiento al anteproyecto de ley de declaración del 17 de octubre como Día Nacional de Reconocimiento, Protección y Promoción de los Derechos de las Personas Trans. El equipo de diversos Alto Paraná han promovido este día importante para la población trans, distribuyendo un kit de merchandising a personas referentes de la localidad, entre aliades y autoridades, para lograr su adhesión a las actividades que buscan instalar el Día Nacional de Reconocimiento, Protección y Promoción de los Derechos de las Personas Trans. Diverses Encarnación organizó un picnic para compartir y reflexionar sobre la importancia de esta fecha. También Diverses Central realizó un encuentro sobre este tema en la costanera de Asunción y estuvieron entregando cajas de merchandising con mensajes claves a influencers aliados. Además, realizaron la octava edición del Colectivo 108. En dicha ocasión, se trató sobre la transformación educativa, con la conducción de Ariel Torres y la participación de Adriana Clos de FEIPAR, Familias por la Educación Integral en Paraguay. 7 integrantes de Diverses Encarnación participaron del Campamento de Juventudes del proyecto Sumamos Derechos, Sumamos Igualdad. Se encuentra en etapa de implementación el proyecto Revitalizando los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Tecojá, Sauce, Paraguay. En este marco, se realizaron encuentros en los cuales se conversaron sobre los derechos que amparan las reivindicaciones que la comunidad realiza, así como las herramientas de derechos humanos de las que disponen. También los y las jóvenes de la comunidad se encuentran profundizando sus conocimientos en herramientas de comunicación a través de talleres interculturales diseñados específicamente para plasmar a través de imágenes y videos los reclamos, las violaciones de derechos humanos que sufren, pero también la enriquecedora vida comunitaria, el entorno que los rodea, así como sus sueños y su lucha. Además, se han realizado reuniones intercomunitarias que logran fortalecer alianzas. El proyecto sigue con muchas más actividades en los próximos meses. En este marco, la directora ejecutiva Rosalía Vega, Yair Zabaleta y Ana Gelsang, colegas de la oficina regional y otros integrantes de la plataforma Sauce Putri Bojara, visitaron la comunidad. La directora ejecutiva Rosalía Vega participó del Foro Internacional de Directores y Directoras que tuvo como principales objetivos fortalecer el liderazgo compartido y la cohesión de las direcciones ejecutivas y el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional en las Américas y tomar el pulso de los avances en la implementación de la visión y el marco estratégico global. Fue realizada la mensual Charla Introductoria a Amnistía Internacional y el Activismo en Derechos Humanos. Se realizó un encuentro de activistas para abordar y planificar las acciones para la campaña Escribe por los Derechos de este año, en donde se compartieron ideas y opiniones durante un desayuno en nuestra oficina nacional. Este mes, trabajamos en solidaridad internacional por el caso de Filipinas, superviviente de tortura detenida por tercera vez. Recordá que podés firmar o compartir nuestras peticiones en www.amnesty.org.pi.actua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!